Cuando José era pequeño nunca imaginó que su amor por los estudios le cambiaría la vida. Fue en el quinto grado cuando sus padres lo pusieron en una escuela pública, en donde encontró una nueva motivación. Me ayudaron a aplicar programas y becas para que tenga este sueño, sea realidad. Su madre trabaja en la limpieza y su padre es cocinero. Los tres hijos de esta pareja siguen carreras universitarias, pero José Alberto, el más pequeño de 17 años, rompió las barreras de la marginación por la pobreza. Y siguiendo los consejos de sus maestros y consejeros, se atrevió a presentarse a las universidades de mayor prestigio. Algunas veces yo estoy pensando que, oh, ¿para qué apliqué? No me van a aceptar. La historia de José Alberto Aceves Salvador es una de esas en las que no solo se reconoce la inteligencia del estudiante. Detrás de él están sus padres, dos inmigrantes mexicanos sin mayores estudios, quienes a pesar de las largas horas de trabajo, nunca dejaron de estar cerca de sus hijos, con un claro mensaje. Hemos pasado duro, pero gracias a Dios le digo, tengo trabajo, no se apuren, estoy yo, no se apuren, sigan adelante con el estudio. A las cinco, cinco y media ya me voy a práctica y ellos me dicen, ponte las pilas o te recuerdas que necesitas darle 100% porque es para tu futuro, queremos que tienen una vida más mejor que nosotros. Sus calificaciones e historia de vida, que incluyen trabajo social y comunitario, lo llevaron a que 19 universidades lo aceptaran, entre ellas Harvard, Berkeley, Yale, Princeton, UCLA, pero él irá al Instituto Tecnológico de Massachusetts y gracias a becas tiene todos sus estudios pagados. Se siente triste porque él va a ir lejos, ¿verdad? La Liliana no lo voy a tener, pero a la vez también alegría porque él va a hacer lo que él quiere. José Alberto Aceves Salvador quiere ser un investigador de biotecnología. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.